1, 2, 3, hey! Soy un niño divertido, gracioso y extrovertido, ya todo suelo faltar Soy un Asuke, nunca fallo, te dejará en paz Cuando hay que conquistar, soy todo un profesional Soy un niño muy ligón, con la fuerza de un titrón Cabo un baby, cabo un baby, el pimiento sale muy mal Mira que trompa, que me damos de trompa, trompa, trompa Y todos saben que soy Shinza Sienten mucho miedo, todos sienten mucho miedo, así me ven a aparecer Si vienes conmigo, no vas a pasar muy bien Y verás que yo soy especial Subtitulado por Jnkoil